¡Seguimos de fiesta! ¡Seguimos de producciones aquí! ¡Parsimex en Cuasmo! ¡Venga, te esperamos en la Superfile en Estaldo! ¡Ya sabes! ¡Hasta el 19 de enero! ¡Seguramente habrás escuchado esta frase! ¡Es mejor prevenir antes de arremestar! ¡Y por eso, Parsimex pensando en tu tranquilidad y la de tu familia te ofrece! ¡Es seguro, cliente protegido! ¡Es seguro contra tu vete! ¿Sabes cuánto resuelve? ¡Muchos dólares y consumidas visuales! ¡Porque Parsimex siempre piensa en ti! ¡Cuándo viene a consultar con nuestros aficiones oficiales acerca de los productos que tienen garantía extendida! ¡Porque nosotros te damos dos años adicionales a los de las fábricas! ¡Parsimex siempre piensa en ti! ¡Recuerde, recuerde, recuerde! ¡Esperamos en la Gran Feria de Estaldos! ¡Esta promoción es valera hasta el 19 de enero del 2020! ¡Reciba! ¡Hasta el 60 por ciento! ¡Y después nos volvimos locos, 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 locos! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Estamos en la supuesta de El Guasmo! ¡El Guasmo Sur! ¡Copras hoy y pagas tu primer cuota a partir de marzo del 2020! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te esperamos! ¡Y llévate todo, 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 todo! ¡Todo lo que quieras! ¡No! ¡En el Ecuador México! ¡Juego de sala! ¡Juego de dormitorio! ¡Juego de comedor! ¡Computadora! ¡Parlantes! ¡Lactos! ¡Celulares! ¡Todo lo que necesitas en el Ecuador! ¡Pues tú lo encuentras en marzo del mes! ¡Marzo del mes siempre que es de ti! ¡Gredito hasta 24 meses! ¡Sin en tres! ¡Grantes solamente con la célula! ¡Te esperamos! ¡Grotens! ... ... ¡Venga! ¡Venga, corra, 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 corra! ¡Te esperamos en esta fabulosa promocionar en la gran feria es al 2 de 16 al 19 de enero del 2020 recibe hasta el 60% de descuento corre, corre, corre 20, esperamos con tu familia solo vas a presentar la cámara de bienes ya y te aprobamos el crédito rapidito, rapidito y al instante compras hoy y tu primer cuota, sabes cuando la pagas a partir de marzo del 2020, venga venga, te esperamos aquí en la subportal de el Guasmo, reciba gratis unos productos de descuento, ya sabes hasta el 60% de descuento crédito hasta 24 meses sigue traicionante solamente con la cedula, te esperamos seguimos de fiesta, 600 de producciones aquí en el Guasmo venga, te esperamos en la superfile en el saldo ya sabes, hasta el 19 de enero seguramente habrás escuchado esta frase es mejor prevenir antes de lamentar y por eso más y menos pensando en tu tranquilidad y la de tu familia te ofrece el seguro cliente protegido es seguro contra tu vete ¿sabes cuánto resuelve? 8 dólares con no vida visuales porque Marciné siempre piensa en ti recuerde, 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 recuerde esta promoción igual era hasta el 19 de enero del 2020 reciba hasta el 60% de descuentos loco, 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 loco estamos en la supusión de el Guasmo el Guasmo compras hoy y pagas tu primer cuota a partir de marzo del 2020 venga, venga venga, te esperamos y llévate todo, 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 todo todo, todo todo lo que quieras en el economéxico juego de sala juego de dormitorio juego de comedor computadora parlantes laptop celulares todo lo que necesitas en tu lugar pues lo encuentras en Marciné Marciné siempre piensa si crédito hasta 24 meses sin empresa gracias solamente un sí finamos